Vamos a adherir al paro de mañana sin asistencia a los lugares de trabajo donde siempre nosotros ponemos actividad en los paros y la actividad que vamos a hacer mañana es Carpa o Gasebo, todavía vamos a ver qué definimos, pero vamos a estar en la Plaza Central de Río Cuarto en una actividad conjunta con la FURC y otros gremios y otras agrupaciones barriales de trabajo barrial que pertenece a lo que es el Frente Sindical y Social. Vamos a estar todos juntos manifestándonos mañana a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde de la plaza. El paro del viernes es un paro sin asistencia a los lugares de trabajo como ha sido siempre y estamos viendo qué tipo de actividades vamos a hacer. Nosotros quisiéramos que se tomen medidas en conjunto, en primera instancia. Alentamos este tipo de medidas que se va a tomar ahora de las dos CTA junto con otros gremios como por ejemplo camioneros y bancarios porque es una medida que se empieza a tomar en conjunto. Creemos que las medidas se deben tomar en unidad. Solo la unidad de los trabajadores nos va a salvar de este proceso que sabemos que está ajustando por el lugar donde siempre han ajustado que son los trabajadores, los que menos tienen. Pero nosotros también estamos rechazando de plano un recorte presupuestario de 3.000 millones de pesos de un presupuesto que ya fue aprobado. O sea, este presupuesto fue aprobado dentro de lo que es la Cámara de Diputados y legisladores a nivel nacional y senadores y recortes sobre un presupuesto aprobado. Quiere decir que van a sacar 3.000 millones de pesos de lo que iba para las universidades para ponerlo en dónde. ¿A quién van a ir a pagar? ¿Qué van a ir a pagar con eso? Sabemos qué es lo que van a ir a pagar. Deuda. Bueno, se rifaron en el término de 10 días 4 presupuestos de todas las universidades nacionales de todo un año. Entonces entendemos que ese no es el lugar donde debía ir a parar los fondos, debía ir a parar a educación. Máxime ahora, donde yo digo que con un poco de caradurismo para ser suave en mi adjetivación, han estado el Ministro de Educación en Córdoba, en el marco de la CRES, de la Conferencia Regional de Educación Superior, dentro de lo que son 100 años de la reforma, no sabemos a decir qué, porque van en contra de todo lo que la reforma universitaria estaba planteando en aquel entonces, lo que se está conversando en la mayoría de las universidades nacionales es el no inicio del segundo cuatrimestre, y también se está conversando en la no toma de exámenes. Nosotros creemos que el gobierno tiene la posibilidad, como lo dijimos el año pasado, el que tiene la herramienta para destrabar este conflicto es el gobierno.